Música Soy testigo de su maravillación, bendice en cada uno de mis días, yo el Padre. Yo vivo solo para Él, y adentro el ánimo se entregaré. Gloria, porque su poder eterno me ha levantado y ha curado todas mis heridas hasta hoy. Yo quiero darle las gracias, pues mi vida llena con su dulzura, cada día no puedo confiar ni esperar. Soy testigo de su maravillación, bendice en cada uno de mis días, yo el Padre. En Cristo mi vida segura estará. Música 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 Música